A continuación viene el turno de Tania Bettencourt, licenciada en Ciencias Ambientales, ha trabajado en diferentes ámbitos profesionales, incluido la Cámara de Comercio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente es profesora de FOL, en el Centro Integrado de Formación Profesional, y también secretaria del mismo centro. Tania, en el Centro Integrado de Formación Profesional, las Indias cuentan con un laboratorio de emprendimiento femenino. ¿Nos podrían indicar cuál es su función y cómo han conseguido que su capacidad de réplica traspase las fronteras nacionales? Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Lo primero, no tengo Twitter, aparece un Twitter ahí, pero ese no es el mío, lo digo para que no me retuiten. Y lo segundo, pues vengo de Tenerife, del Centro Integrado de Formación Profesional, las Indias, un centro en el que se imparten formaciones de dos familias profesionales, textil, confección y piel e imagen personal. Y tenemos una peculiaridad, y es que el 95% de nuestro alumnado es de género femenino. Esto sumado a las altas cifras de desempleo juvenil y a la brecha de emprendimiento entre hombres y mujeres, nos llevó hace cuatro años a constituir un laboratorio de emprendimiento femenino que tuviera por objetivo el qué? Pues dotar de herramientas funcionales, operativas y formativas a las mujeres, a esas alumnas, para fomentar la puesta en marcha y la creación de empresas lideradas por ellas, empresas innovadoras. Importante, cuyo valor añadido de su modelo de negocio fuera la sostenibilidad. Empresas que trabajaran, ¿por qué? Por la descarbonización de la economía, hoy tan de moda. Y un laboratorio que no solo fomentara el emprendimiento, sino que también generara conocimiento e investigación. Y para ello, ¿qué tuvimos que hacer? Es transferir conocimiento a universidades, a centros de investigación, a institutos tecnológicos o a centros educativos como EASO Politécnico, que tenemos aquí proyectos de colaboración. Un laboratorio que apueste, ¿por qué? Por la innovación abierta. La innovación no se puede quedar en las aulas, no se puede quedar en el centro educativo. Y un laboratorio que quiere traspasar su frontera. Básicamente, realizamos acciones que se pueden englobar en cinco, agrupar en cinco. La primera de ellas, visitas al aula. Semanal o quincenalmente, es una especie de aperitivo formativo, de expertos, emprendedoras, profesionales, que motiven al alumnado y que le enseñe la realidad que hay en el ámbito laboral. Por ejemplo, estamos trabajando en marketing online, que es mejor que invitar a una influencer que nos traslade su realidad, que es la realidad, o sea, cuál es la función de las prescriptores en las redes sociales, perdón. Estamos trabajando un prototipado. Invitamos a alguien experto en impresión 3D para que traslade al alumnado cómo se imprime el prototipo de la idea de negocio. Estamos trabajando financiación. Viene un experto en crowdfunding, financiación alternativa para que esos jóvenes puedan conseguir financiación a través de plataformas como Goteo o una serie de plataformas vinculadas al crowdfunding. Segundo, metodologías innovadoras. Antes hablamos de la gamificación, la ampliamos. También el design thinking es muy importante para nosotros. Y fomentar el empoderamiento femenino a través del pensamiento divergente y de la creatividad. Tercero, todos tenemos planes, concursos de empresas, concursos de logotipos, de ideas de negocio. Los hacemos, pero no en el centro. Traspasamos las fronteras del centro. Todo ese tipo de iniciativas de premios y concursos lo hacemos o bien en la universidad, o bien en el Parque Científico y Tecnológico, o bien en el Instituto Tecnológico de Canarias. O sea, hay que dar visibilidad a lo que las alumnas, las mujeres y nuestras estudiantes están trabajando en los centros. Y los que valoran y testean esos planes de negocio son business angels, inversores, empresarios, expertos en administraciones públicas, etcétera. Cuarta, comunicar, comunicar, comunicar y comunicar. Hay que llamar a los medios de prensa, a la televisión, a las autoridades, administraciones públicas. Tenemos un hashtag que es emprendimiento femenino, que ya vamos usando durante cuatro años. Fundamentalmente no somos tanto de Twitter, las alumnas, Instagram y Facebook. Hemos creado una comunidad virtual mediante la cual damos visibilidad a todas las acciones que se realizan en las aulas. Imagínense, viene una emprendedora, una empresaria con cierta distinción, pues ya las alumnas están posteando y usando sus móviles y compartiendo las experiencias que viven en las aulas. Tenemos en las aulas una herramienta muy importante, que son los teléfonos móviles que a mí me encantan. Y a las alumnas también y a los alumnos. Compartan, utilícenlo, tuiteen, compartan todas las experiencias bajo un hashtag. El nuestro es emprendimiento femenino. Y la última acción, y no por eso la menos importante, es la transferencia de conocimiento, proyectos de investigación con otras regiones, como me preguntabas antes, por ejemplo, el caso de Cabo Verde. Hemos llevado esta metodología a Cabo Verde, un país que comparte con nosotros similitudes a la región macaronésica y hemos trasladado esta experiencia o con EASO Politécnica. Tenemos un proyecto de hub de emprendimiento y crowdfunding, mediante el cual hemos elaborado materiales innovadores o Instituto Tecnológico de Canarias Universidades. El proyecto tiene alta capacidad de réplica. Yo les invito a que copien todo lo que sea posible de nuestra idea y a que comuniquen. Se hacen muchísimas cosas en las aulas y la sociedad no la desconocemos por completo. Entonces, a llamar, salir fuera de las aulas, usar un hashtag, difundir lo que se hace en las aulas y, bueno, y de aquí animarles a seguir emprendiendo. Gracias. 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 Gracias.